... Hoy, en Enjoy Emisión Pirata, nos hemos desplazado a la universidad para conocer a la gente de Cuatro Pistas. Hoy estamos con uno de sus miembros de la Asociación Cultural Cuatro Pistas aquí de Ponferrada, Mito, el venado, que nos va a contar un poco, bueno, por qué surge la necesidad de crear esta asociación Cuatro Pistas. Hombre, la verdad es que sí que... Bien dicho, lo has dicho de puta madre, porque sí que ha sido por necesidad. Nada, simplemente somos un grupo de gente que nos gusta el metal, en todas sus diferentes variantes, desde el más heavy hasta el metal más extremo, pasando por el hardcore, bueno, ya sabes, que os voy a decir que no sepáis, la gente que está metida en este mundillo. Y bueno, y un día dijimos, ¿y por qué no? Entonces, para que no hubiese... La verdad es que la historia de Asociación Cultural ha sido para poderla... El tema de papeleo, para que no hubiese problemas en los conciertos, pudiésemos los conciertos tranquilamente. Entonces, bueno, pues para hacerlo de una forma legal, se puso Asociación Cultural. Pero bueno, con nosotros es Cuatro Pistas. Y sí, bueno, se creó por eso, para atraer grupos de metal, de hardcore, de toda esa historia de metal extremo, al pueblo, para hacer ruido y... Y para seguir haciendo ruido. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis ya con la asociación? Bueno, pues la asociación cumplirá su quinto año de recorrido real, en septiembre de este año, aprovechando nuestro festivalillo que hacemos todos los años y tal, el Crepio Rockfest, que es un... bueno, nuestro churumbé, nuestro crío. Y tal, cumplirá cinco años de vida. Y será el sexto Crepio Rockfest. O sea, bueno, básicamente, podríamos decir que todos los años hay eventos fijos, ¿no? Como es el Crepio, y luego, el resto de conciertos, ¿cómo surgen? ¿Cómo se organiza un concierto de este tipo? Bueno, como dice, bien dicho aquí, el pirata y tal, el Crepio, o sea, aprovechando las fiestas patronales, lo hacemos todos los años. Ya os digo, es como nuestro crío. Pero los demás conciertos, pues quedándonos, mirando mucho qué grupos están de gira, aprovechando que están de gira a dar los fechas en Ponferrada, aunque como el día, pues salvándola, yo qué sé, como el día de hoy, pues es una movida de colegas que conocemos de Cantabria y les montamos un bolo aquí y tal, simplemente porque sí, porque nos da la gana y porque podemos hacerlo y porque estamos aquí para eso. ¿Cómo ves, digamos, el panorama musical en este momento? Tema nacional y tema regional. La pregunta del millón. No sé, llevo... Llevo desde los diez añines escuchando esta música, todos sus variantes y tal, aunque lo que más me llama es el hardcore, pero no sé, siempre he escuchado que el tema está mal. No sé, a mí... Hablando de mí me mola cómo está, me mola que sea pequeñito, me mola que tal, me he vuelto hasta medio egoísta, o sea, en el sentido de que, mira, el que se lo pierda, que se lo pierda, yo qué sé, la música está ahí, entonces todas sus diferentes variantes y cada una escucha la que la gana. Por eso os digo, yo siempre he escuchado que está mal, es como el cine que dice que siempre está mal, el cine español, no sé, esto es más de lo mismo. Yo creo que está como está, como lo que creemos, como lo que sembramos, como lo que recogemos. No sé, no sé, es la pregunta del millón sin respuesta para mí. Resumiendo, prefieres pequeños festivales y pequeños grupos a grandes macrofestivales, me lo imagino. Has acertado, la pregunta correcta sería la opción A. Pequeños festivales, pequeños conciertos, la gente cercana, todo ahí al lado, sin barreras y tal. Después sí que también nos siguen gustando los festivales, pero que aún mantienen ese toque familiar, de cercanía, de conocer a la gente que lo organiza y demás. Gracias, Nito, por esas respuestas tan sinceras y nosotros nos vamos a ir adentro a ver qué ambiente se respira aquí. Os dejamos. Enjoy Emisión Pirata. ¡Gracias! ¡Gracias!